Chulo, ¿quién la chocó a ella, Chulo? ¿Quién la chocó a ella? A un lado, la chocamos. ¿Quién la chocó? ¿Qué vehículo la chocó? Un motor. ¿Un motor la chocó? Sí. No, eso es un motor, son motor la chocó. ¿A dónde la chocaron a ustedes? ¿Cómo se llama? Estaban tirados en la cajetera. ¿Tú le encontraste la cajetera? La cajetera tirada y yo, como buen samaritano, vengo pasando y... ¿Lo auxiliaste tú? Y trate de auxiliar y lo traíéndolo aquí al hospital. ¿No pudieron ver qué tipo de vehículo fue que lo chocó? No, no, ellos se le cayeron, ahí vehículo fue. Ok. ¿Ellos iban en una camioneta o algo así? No sé si iban en camioneta o en motores, no sé. Siendo el caso que yo vengo pasando y lo fallé, tirado ahí, ¿tú lo trajiste? Sí, tirado en la cajetera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tienen que venir, ayúdenme. ¡Chulo! 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 ¡Pero, ve, ve, ve! ¡Cuidado que tú! No le hagas fuerza porque paje la pierna paizilla. ¡Más mal, papá! ¡ win! ¡Woo! Da si, a mi toque! ¡Uuuh! ¡Adienza! ¡Ahora está! ¡Ah, oi...! ¡Uuuh! ¿Está embarazada? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.